La fe es la garantía de los bienes que se esperan. La plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó al mundo de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín y por eso fue reconocido como justo. Y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe él continúa hablando aún después de su muerte. Por la fe Genoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra, y dijo a Jesús, Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero? Él les dijo, Elías vendrá primero, y restablecerá todo. Ahora bien, ¿cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padecerá mucho y será despreciado? Pues yo os digo que Elías ha venido ya, e hicieron con él cuanto quisieron, conforme a lo que está escrito de él. Gracias por ver el video.